Va Miguel a la sede del PC. ¡Ojo, eh! Hostia, esto me acuerdo yo, tío. Lo siento, compañero. No he podido venir antes. No te preocupes, hombre. Por Dios, no tiene ningún... ¿Cómo estás? Bien. Las expectativas de votos son buenas. ¡Qué alegría! Ay, bueno, esto está la cosa bien, no sé qué... El PC, ¿eh? El PC. Miguel aquí está contento, porque bueno, las cosas van bien, ¿no? Ya, joder. Las cosas pueden ir mejor. Estupendo. Por eso te llamaba. Bueno, quiero decirte que ya sabes que estoy a plena disposición del partido para todo lo que el partido pueda necesitar de mí. Yo, un hombre del partido. Siempre. Por supuesto. Últimamente hemos estado hablando mucho de ti. Bueno, en la dirección. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Hemos estado hablando mucho de ti. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, el interview. Porque la hija de Miguel ha posado para el interview. Mira, Miguel, no es nada personal, pero estas cosas no favorecen. Estas cosas no favorecen. Pues todo el mundo sabe que es tu hija. Y tu hija de un comunista no puede andar por ahí enseñando el parrus. Es una cosa de... Moral proletaria. Moral proletaria. Hostia, macho. No había... No había llegado yo a ese capítulo de... Y la moral proletaria. La leche que os han dado. O sea, que escondéis la bandera republicana y os parece bien. Os bajáis los pantalones delante de todo Dios y os parece cojonudo. Y porque mi hija, que es un artista como la copa de un pino, que es mayor de edad y es muy decente, sale desnuda en una revista porque lo exige el guión, ¿me sales tú a mí ahora con lo de la moral proletaria? Yo bajo el tono cuando a mí me da la gana. Se está calentando. Está el motor ya... Hostia, hostia. A ver qué está pasando aquí. El otro se mete para adentro. Dice, esto no lo quiero oír. Sí, mi hija sale desnuda en una revista. ¿Y qué? Como han hecho también muchas otras artistas. O te tengo que recordar que Marisol también salió desnuda en interview. Porque cuando Marisol salió desnuda en interview, vosotros no dijisteis ni mu. ¿Me quieres calmar? No me sale de las narices calmarme. Mira, date la vuelta. Mira esto. Mírala. Mira esta bandera. ¿A qué viene esto? ¿Que a qué viene esto? ¿Tú sabes quién defendía esta bandera? La defendían los franquistas. ¿Pero qué hace esa bandera en la sede del PC? Edu, estoy yo muy descolocado actualmente. ¿Qué está pasando ahí? ¿El eurocomunismo es tener banderas franquistas? No sé qué ha pasado ahí. La nuestra era otra bandera muy distinta. La nuestra era roja, amarilla y morada. ¿Dónde está esa bandera? ¿Eh, compañero? ¿Dónde está esa bandera? Porque no la veo por ningún lado. ¿Eh? ¿Estás diciendo que mi hija está dañando la imagen del partido? ¿Es eso lo que me estás diciendo? ¿Eh? He dicho que te tranquiliza. Que no me sale de los huevos tranquilizarme. Entérate de una vez. Pimba. Yo no sé dónde estábais todos vosotros en el franquismo, pero sí sé muy bien dónde estaba yo. Yo me tuve que marchar de España para poder comer. Y junto con otros compañeros, nos costó, Dios y ayuda, levantar una célula del PC, nada menos que en la Renault. Y cuando volví a España quería comerme el mundo. Y cuando la dirección del partido empezó a decir que sea todo, que sea todo, que sea todo, por contentar a los militares, yo me la traqué cuadrada. Toda la rabia contenida de Miguel, porque le han tocado a la hija, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Y sabes por qué lo hice, compañero? Por militancia. Y porque tengo conciencia de clase. Y porque... Que te reviento. Hostia la cara, macho. Vete a la mierda, coño. Espera, compañero. Que te den por el culo, compañero. Proletariamente hablando, eso sí. Y me voy. A tomar por saco. Lista. No das puntadas. Hostia, el... Hostia, eh, Miguel, el euro. Ya ni euro, como dice, ya... Eh... Vale. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te ha ido, Miguel? Carrillista. Ya me lo imagino, todos con el puño alto y cantando la internacional. Pues sí. Sí, señor. Todos los obreros juntos, como uno solo, con un objetivo común. El triunfo electoral. El triunfo electoral, eh. ¡Dios! ¡Qué puta mierda, macho! Hostia, qué carajo. Si parte de ser carrillista, ya todo es cuesta abajo de generación. Y nada, mal, mal. O sea, es carrillista, eurocomunista, por la victoria electoral, por la revolución de las sonrisas. De verdad, que ingenuidad. Pomo un vino de los míos, hija. Y, ojo, eh. Aquí ya has dejado claro lo suyo, Paquita. Y ahora viene... ¿Aquí? Bueno, esto no puede estar aquí, hombre. Pero, ¿qué haces, Paquita? Aquí estamos... Esto tampoco. Porque, mira, en este bar no somos ni comunistas ni del Atleti. Vamos, que de ser algo somos monárquicos. ¡Oh! Hostia, hostia. Vaya giro de los acontecimientos. No se podía saber. ¿Qué estás diciéndote el pavor de soltar esa bandera, Paquita? Este es mi bar y lo decoro como quiero. ¡Sueltes la bandera del Atlético de Madrid! La bandera del Atlético de Madrid en este bar es un símbolo. Es más importante que la misma cerveza. Pues irás, mi jefa. Pero la bandera del Atlético de Madrid no la quita de este bistró, ni Dios. Ni Dios, ¿eh? Ni Dios. ¡Ojo! Te han expropiado el bistró, Miguel. No querías expropiaciones. En tu cara. ¡Te enteras, Paquita! ¡Mi Dios! Pues coge... ¿Qué haces? Y tarda, ¿eh? Porque, Miguel, tú ahí estás un poco apanochado. Claro. Lo hubiera quitado antes, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? O sea, hijo... No estás viendo venir que eso va a suceder. O sea, le importa más el Atlético que la revolución. Claro. Pues, al final, acaban reconciliados, teniendo... ¿De qué era el negocio que tenían en Benidoro? De paella, ¿no? Y comida, un restaurante. Ella, súper tinta de rubio. Como les ha ido bien, en varios veranos se han comprado un pedazo de chalé que flipas. Que encima tienen unos vecinos que son nazis. Que son alemanes nazis. ¡Hostia, chaval! Es que... ¡Dios mío! De fundar un pedazo en la Citroën. En la Renault. Ahí un medio... Neta en Benidoro. Es un hippie, pero está raro, macho. No, porque encima... Y luego en la mansión tienen como... Esculturas raras, modernas, de un perro, no sé qué. Se pierden por ahí de lo grande que es. Bueno, se le va la olla. Se le va la olla. El comunismo se le olvida. Y ya, las paellas ya le cuecen el... Ah, sí, es verdad, es verdad. Florian domina. El negocio de Benidoro lo monta el padre. Paquita lo heredas y se van para allá. El matamulas era, ¿no? El matamulas. Ya, que tantas cosas pasan. Más de 400 capítulos. Tú imagínate. Más de 400 capítulos. Por una hora y media. Por capítulos, tú sabes, la de horas que me he tirado viendo yo cronológicamente toda la serie de Cuéntame. Si eso no es para que vayáis rápidamente corriendo al Paypal a ayudar a Genrojo.